En el video del día de hoy, Francisco, Alexi, Galancito y Gemerito Jugaremos a un épico cara a cara en GTA V Donde conduciremos un coche que deberemos llevar a un extremo Para después caminar por otro más fachero Y repetir esto sucesivamente Pero no será nada fácil Porque habrán caídas, choques y sobre todo caídas Si, me caigo mucho, perdón Ya te lo sabes, Rarita, deja tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta al obito Ahora sí, comenzamos Y bueno, chicos, ya estamos aquí en el cara a cara Ahora sí Vamos a darle A ver ¿Qué? ¿Estás bien, hermano? Hermano, perdón, perdón ¿Qué pedo? Me mandaron hasta atrás Oye, eso no se vale No, no, no No, no, no ¿Qué pedo? Ey, hermano, hay bombas ocultas, hermano Se me olvidó mencionar eso Este cara a cara Tiene bombas ocultas Qué bien que lo descubriste Un pequeñito detalle Un pequeño detalle Un pequeño Vamos acá Uy, ya cambió el primer vehículo Ah, qué pedo Soy el señor de la noche Toma No Su madre ¿Qué pedo con ese coche? Se murió What the fuck Está llenísimo de bombas Sí, sí, sí Es que tú crees que esto iba a ser fácil No, panita No se vale Se estudió la carrera A ver Yo no me estudié en la carrera Uy, uy, uy ¡No, no, no, no! ¡Se cae! ¡Sí, se cae! ¡No! Ya no lo voy a tirar Porque no voy a terminar De último lugar ¿Qué? ¿Otra vez? Loco, estoy hasta los huevos De tus bombas trampa escondidas Hermano, es que no puedes pisar los rojos Los rojos son trampa Los rojos son trampa Y lo verde Te va a reparar el vehículo ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Pero! Estoy malísimo Escucha, Alexi Vamos a destruir a este desgraciado, hermano Pura estrapa nos está poniendo locos ¡Pero eso intenta! ¡Pero eso va a pasar! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Hasta luego, hermano! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡No, no, no, ya no llego! Hermano ¡No llega! ¡No llega! Todavía siguen en el coche 1 ¿Pero qué es eso? Sí, hermano Estamos malísimos Soy nuevo en por ciento ¡Ey! Ahora sí Soy la poli ¡Venga pa' acá! ¡Lo voy a arrestar por el sexo de pacha! ¡Yo ni licencia tengo! ¡Ah, ah! ¡Ope! ¡No es justo, hermano! ¡Me estoy trabando todas las bombas! ¡Yo y no estoy con ninguno de ustedes! ¡No! ¡Estoy harta de las bombas! Oye, Fran, se ha comido como cinco bombas El fran le encanta meterse por los rojitos ¿Dónde está la bomba? ¡Es increíble! ¡Adiós! ¡Loca! ¡Me pegó con la colita y me llevó la bomba! ¡Qué asco! ¡Se lleve conmigo a la muerte! ¡Galacito, calacito! ¡Aguantale, aguantale, aguantale! ¡Yo te escolto! ¡Adiós! ¡Llego! ¡Llego, por fin! ¡Es necesario que te escolte! ¡Por fin! ¡Miren lo que me caigo! ¡Vamos, vamos! ¡Cambiamos vehículos! ¡Uy! ¡Me estoy poniendo sin la luz! ¡Oye, oye! ¿Las bombas se regeneran o algo? Porque, o sea, choco con la misma una y otra vez ¡Es que...! ¡Pero es que no lo has cantado! ¡Que lo rojo que hay en el suelo son bombas, Fran! ¡No puede ser! ¡Estoy, estoy, acá, pero estoy harto! ¡Loco, pollo por tu cuello! ¡Loco, pollo por tu cuello! ¡Pero, pero no pisen los rojos! ¡Que te lo ando diciendo! ¡Que yo no lo pise! ¡No! ¡Yo lo mato! ¡Me avientan a los rojos! ¡Aí te llega la policía, perro! ¡No! ¡Pero, rampa! ¡Por fin te lo pasaste, hermano! ¡No, increíble! ¡Un premio! ¡Un premio! ¡Por fin avance! ¡Por fin avance! ¡Soy el coche, policía! ¡Eh, algo! ¡No tienes ahí! ¡Policía, no lo has dado! ¡Adiós! ¡Ahora soy...! No, hermano, no, no, no... Yo soy un Fran nuevo, soy un Fran renovado Renovado, ahorita está del lado de la ley, ¿no? No, 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 no... Sino porque no me vuelvo a explotar con ninguna bomba Y voy por ese primer lugar, viejo ¡No! ¡Voy por ese primer lugar! ¡No me la alcanzo! ¡Voy por ese primer lugar! ¡No me la alcanzo! ¡Ah, no, ya, ya! ¡Ah, sí cambió, loco! ¡Desgraciado Gapley, hermano! ¡Desgraciado! ¡La está trajardeando, loco! ¡Alexis! ¡La está trajardeando, hermano! ¡Yo no la estoy trajardeando! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! 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 ¡Asco! ¡La vio con la bomba! ¡Amigo, directito a su muerte! ¡No! ¡Oye, corre, 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 corre! ¡Me alcanzó, me alcanzó! ¡No, Alexi, no seas tan puerco! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Murió! ¡No, no, no! ¡Es vivo! ¡Es vivo! ¡Es vivo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Policía, policía! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Seguimos vivos, seguimos vivos, seguimos vivos, hermano ¡No, no, yo no! ¡Estamos vivos, estamos vivos! ¡Ay! ¡Ok, ok, ok! ¡Giramos el coche! ¡Policía! ¡No puede andar con ese coche en ese estado! ¡No, no, no, señor! ¡Hasta luego! ¡Otra vez! ¡Se quiere explotar, eh! ¡Contra la ley, no! ¡Es de... ¡No! 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 ¡Asqueroso, Alexi! ¡Yo no he hecho nada, eh! ¡Yo ni te he tocado! ¡Vuela! ¡Me tocaste! ¡No, ahora, Frambadis, primero! ¡Esto no puede ser posible! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, adiós, adiós, lo rebasé! ¡Increíble! ¡Increíble, élice! ¡Increíble, élice! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Llevo una ambulancia! ¡¿Qué es una ambulancia?! ¡Hombre, Fran! ¡No! ¡Llevo así un herido, un herido! ¡Respete, señor! ¡No! ¿Por qué me tiré el capitán? ¡Hermano, prioridades hay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Acelérele! ¡Acelerele! ¡Uy, es lo del capitán! Espera, espera, que el capitán me encargo yo, que no lo tiraron ni una vez. ¡Es la tradición, hermano! ¡Venga, Alexi, mi duty, loca! ¡A ver si haces algo, ¿no? ¡A ver si tiramos al capitán! ¡Oye, oye, oye, que estoy con un paciente superherido! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡No, pero me mandaron al inicio! ¡A dormir! ¡Tú fuiste que te explotaste, tonto! ¡Aguro, vamos! ¡Uy, hermano! ¡Tenemos que irnos a esto! ¡Necesitamos que nos salga a otro hospital! ¡Tú de un lado y yo del otro! ¡Vamos a hacer barricadas! ¡Una barricada! ¡Una barricada contra esos sucios! ¡Madre, suma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Todos ustedes contra mí solo! ¡Contra mí solo! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Toma! ¡Ale, amor! ¡No! ¡No, hermano! ¡La delicia otra vez! ¡Como siempre el real! ¡No te vengo, hermano! ¡Sobreviviendo! ¡Dale, sí! ¡No seas tan puerco! ¡No seas tan puerco, coche! ¡No! ¡No! ¡Una ambulancia para mí! ¡Pasar con el paciente que me van a despedir del trabajo! ¡Traiganle una ambulancia a la ambulancia que no necesita! ¡Pumá! ¡Pumá! ¡Ya llegó esa ambulancia! ¡Pumá! ¡Pumá! ¡Así estamos! ¡Así son! ¡Así son! ¡Así son! ¡Así son! ¡Amor y paz, hermano! ¡Amor y paz, hermano! ¡Amor y paz, amor y paz! ¡Amor y paz, amor y paz, amor y paz, amor y paz! ¡Sí! ¡Estamos en tregua, estamos en tregua temporal! ¡Muerto! ¡Me estoy cayendo cada rato! ¡No he podido pasar con el paciente! ¡Ales iba de primero! ¡No, no, no, no! ¡Obviamente! ¡Porque soy el más panchero de esta carrera! ¡Corre! ¡Por cierto, Loberto también da repara vehículos y da boosteos! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué miedo! ¡Ya te vayan a reparar el vehículo! ¡Me apachurraste! ¡Ahora soy una ambulancia! ¡Agnulancia! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No lo pude matar del todo! ¡Lo dejé como Phineas! ¡Hola, bro! ¿Cómo estás? ¡Herido en camino! ¡Herido en camino! ¡Habran paso! ¡Habran paso! ¡Herido en camino! ¡Habran paso! ¡Habran paso! ¡Habran paso! ¡Pero por qué! ¿Por qué se pasó así? ¡Se le iba a dejar pasar! ¡Ah! ¡Bro! La verdad, pensé que no ibas a dejar pasar. Así que... ¡Está todo loco! ¡Está todo loco! ¡Herido, hermano! ¡Herido! ¡Herido! ¡No! ¡No! A ver, a ver, por un ladito, por un ladito. Déjame pasar, hermano, déjame pasar. ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no te dejo pasar! ¡El camino, el camino bueno es la milicia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me, me jugaron malos! ¡Hola, hermano! ¡Hola, viejo! ¡Hola a todos! ¡Ahí, este tanque no puede disparar! ¡Hermano, ascendimos, ascendimos de rango, eh! ¡Ahoritica estamos trabajando para... ¡Yo soy coronel Panchi, loco! ¡Coronel Panchi! ¡Que te quede claro, hermano! ¡Yo soy el cabito! ¡Es el cabito! ¡Ah! ¡No vas detrás! ¡Ahí va el sargento Alexi, hermano! ¡Ahí va el sargento Alexi! ¡Lo perdimos, lo perdimos! ¡No! ¡Bueno, yo lo seguí! ¡Nos caímos! ¡Eres lento! ¡Eres un lento desgraciado! ¡Es imposible avanzar rápido con estos vehículos! ¡Que no es que van como todo suga! ¡Me mueve el desgraciado! ¡Se mueve más tu abuelita! ¡Oye! ¡Ah, bueno, eso es verdad! ¡Soy verdad! ¡A ver, a ver, vamos! ¡Uy! ¡Yo soy el cabal! ¡Cuidado, cuidado! ¡Puidado, cuidado! ¡Respeta, respeta! ¡No! ¡Ayúdeme! 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 ¡Ayúdeme los timings! ¡A ver, ahí! ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Y paso! ¡Increíble! ¡Pasamos! ¡Pasa! ¡Pasa, Fran! ¡Pasa! ¡No pasa! ¡Uy! ¡Ay, sí pasó! ¡Pasa apenas! ¡Guau! ¡Pasó Rosal! ¡Pasó Rosal! ¡Pasó su deber! ¿Y este auto? ¡Soy un coche de rally! ¡Dejenme pasar, eh! ¡Desgraciados! ¡Pégale, pégale! ¡No! ¡What the fuck! ¡Aunmigo, este pase por debajo de mí! ¡Te lo prometo! ¡Yo no hice nada! ¡Este vehículo, qué pedo! ¿Nunca ha sido un rally? ¡Nada! ¡Si no te quieres más! ¡Te han cuidado con el cabito del galachito! ¡Curriculo! ¡Aaah! 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 ¡No, tú también eres un puerco! Oigan, estos son tres contra uno, no sé, Ale. Todos están llenos hacia mí, me están jugando una mala partida. Oye, ahora estoy... ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Espera, este coche no avanza! ¡Tú también, sucio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Pasí! ¡De hecho, fue yo! ¡De hecho, fue Alexi! ¡Ah! ¡Tú, sí, sí, sí! Ok, desgraciado, te lo voy a... ¡Hermano, eres una pelota! ¡Mira el tanque! ¡El tanque está volando! ¡Ah, vuelve y regreso! ¿Qué pedo? ¡No llega regreso! ¡No llega regreso! ¡Se cayó! ¡Ni modo! ¡Ay! 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 ¡Casi vuelvo y me caigo! ¡Borran muchachos! ¡Ven cable! ¡Ven un regalito! ¡No! Se me fue la rata Usted se queda así No puede ser que viene el narizón ¡No! Bueno, se cayeron los dos Me sirve, me sirve Oye, amigos, ¿no? Por un lado, hermano Por un lado ¿Qué? No, hermano ¡Alechi! Gracias, hermano Gracias, hermano ¡Alechi me tiró con su pintura, loco, no se vale! ¡No! ¡Me tiró! Oigan, oigan, ya, amor y paz, hermano Tenemos de comenzar a jugar las caras caras así, así, pase, amor No creo, no creo ¿Por qué no? ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo quiero parar de caerme por el ventilador, sucio! ¡Me cañó solo el tonto! ¿Qué te vas acomodando, hermano? ¿Qué te vas acomodando para abajo, para abajo? ¿Qué es eso, Galachito, por favor? Galachito, liberame espacio Liberame espacio ahí Espera, ya no puedes cruzar Aguanta, me acomodo Hermano, hermano No, pero déjale ¡Acelerale, desgraciado! ¡Acelerale, pero acelerale! ¡Pero que estoy haciendo de caerme! ¡Que no ves! La fiesta no termina Oye, a ver Sean ustedes mis escoltas, por favor A ver, chicos, chicos Yo propongo una cosa Yo propongo una cosa Una cosa, una cosa Chicos Todos aquí en posición Y vamos rápido El primero que llegue, loco El primero que llegue es Godlo Tiene que pasar por la celeste ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Es una carrera porque sobrevive más, hermano! ¡Vale, vale, vale! ¡No, la acción de caerme! ¡No! ¡Oye, vale! ¡Pero! ¡Ya, pare, por favor! ¡Ya, por favor! ¡Parenle! ¡Ya, ya estoy harto de caerme! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Fase un ventilador! ¡Fase un ventilador! ¡Fase un ventilador! ¡Fase un ventilador de coche! ¡Ahora soy! ¡Fase un ventilador de coche! ¡Hermano! ¡Oh, no! ¡Oh, qué costo llegué aquí! ¡Qué asco! ¡Ay, por fin estoy llegando! ¡Bro, bro, bro! ¡Soy un taxi está reformado! ¡Bro, bro, bro! ¡No, no, 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 no! ¡No me estás jugando! ¡Hermano! 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 ¡Tranquilo, viejo, tranquilo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Hermano! ¡Tranquilo! ¡Esto! ¡Tranquilo! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Ay, gracias! ¡Ahí! ¡Gracias, gracias! ¡No, hijo! ¡Seguir el taxista! ¡Vaya con cuidado! ¡Vaya con cuidado, loco! ¡Gracias, gracias! ¡Qué buena persona! ¡Qué buena gente! ¡Ve, ve, ve! Es que podemos jugar así, tranquilo, amor y paz ¡No! Bueno, creo que ya lo de amor y paz se acabó Ahora sí, ha llegado lo bueno Amor y paz, no hay amor y paz cuando yo voy por el primer lugar ¡Sí! ¡Sí! Se murió, Tony, al tanto ¡Me morí! Bueno, bueno, ahora sí, ahora sí ¡Vente, Paco! Estoy, estoy a uno de la meta No puedes cruzar aquí, no puedes cruzar, no puedes cruzar No, no, desgraciado, no Hermano, ¿no te esperabas esa? Vale, vale, vamos, vamos, vamos ¡Oh! ¡Capli, capli! Estoy a uno de la meta, hermano ¡Tu camión contra el mío! ¡Tu camión contra el mío! ¡No! ¡Pues, apagamos, hermano! ¡Tu discoteca y todo! ¡Te das para abajo! ¡Tú también ganasito! ¡Para abajo todo el mundo! ¡Ahora sí! Voy a vengar de todos esos asquerosos sucios que me tiraron ¡Tú también! ¡Lexy! ¡Atácalo! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡No! ¡Su madre me sí pasó! Vale, aceleremos, aceleremos ¡Segundo lugar! ¡Ah! ¿Qué tengo aquí? Una tortuga, así que no me preocupo por ti ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, acelere! ¡Ah, en serio! ¡Ale, acelero, acelero, acelero! ¡Cuidado, capli! ¡No! 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 ¡Mierda, desgraciado! ¡Fiatto! ¡Ay, asqueroso, sucio! Vale, vale, acelero ¡Uy! ¡Acelero! ¡Acelero por aquí! Vale, cambiamos de vehículo ¡Ahora soy un taxi, hermano! ¡Soy un taxi! ¿Alguien quiere que lo lleve? ¡Soy el de competidor! ¡Yo, yo, yo! ¡No! ¡No, no! ¡Ese taxi es horrible, segurísimo! ¡Tieres de con las cariñosas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo voy a esquivar esos pintores! ¡No! ¡Pero asqueroso! ¿Cómo que Francisco está por ahí atrás? ¡A ver, a ver! ¡No, no, no! ¡No la meto! ¡No la meto! ¡Sí! ¡Mi primer lugar en el nido! ¡A ver! ¡Todos unidos, hermano! ¡Somos unidos! ¡Vamos, vamos! ¡Contra él! ¡Carro discoteca! ¡No! ¡Quítese! 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 ¡No! 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 ¡No sumar en primer lugar! ¡No sumar en primer lugar! ¡Tíralo! ¡No vive eso! ¡Es mi... ¡Pero! Pero, pero, déjeme pasar! ¡No, no! ¡Aletxi, alexi! ¡Tíralo! ¡Tíralo alexi! ¡Tíralo! ¡No puede cruzar! ¡Pero quítese! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Tíralo! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Para abajo! ¡No! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¿Cómo resiste? ¿Cómo resiste mucho? ¿Cómo sobrevive? Amigo, soy buenísimo ¡Hermano! ¡Yo te salve la vida, Capley! ¡Yo te salve la vida! ¡Hermano, pero en este momento ya no somos amigos ni nada! ¡Es la competencia! ¡Mira la competencia! ¡Está abajo! Oigan, ¿alguien me saca de aquí? No, bro ¡Desgraciados! ¡Ahí te quedas, hermano! ¡Es la supervivencia del más fuerte, hermano! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, cala, chicos! ¡No voy a ganar esto, Capley! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ok, ok, ok! ¡Acelero, acelero! ¡Ahí viva el Fran! ¡Ok, Fran, 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 Fran! ¡Vengo, vengo por mi reba... ¡Hasta luego! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Me compones, Capley! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Ha reaparecido el sucio! ¡Hermano, amigo! ¡Pero me quieres dejarme... ¡Hermano, está casi a pegar! ¡Ni modo! ¡No, vamos! ¡Ahí está la meta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡La bomba! ¡No! ¡Hermano! ¡No puede ser! ¡No voy a ganar! ¡No veo! ¡Corre! ¡No! ¡Se pasó la sucia! ¡He ganado! ¡Ahí tomen, sucio! ¡Para los que no confiaron! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bro! ¡Bro! ¡Que desgracias el Capley, hermano! ¡No es justo! ¡Yo merecí esta victoria! ¡No, hermano! ¡Hubo trepa! ¡Uno se cae! ¡Pero se levanta y triunfa! ¡Vamos! ¡No! ¡Eres las sobre las claras!